a la mierda no, a veces esta escuchando wey la patria wey vibra No, si no la vas a ver yo. No, si no la vas a ver yo. No, si no la vas a ver yo. Ahí ya vimos el canto. ¿Lo pueden hacer? Pues eso es el cláusano, ¿verdad? Si. Ah, que duelo ahí. No, no, no y no la vas a ver yo. Sí, va. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Ed APIs El Alicnibó que es, ¿cómo se llama? Para La mitigía... El Alicnibó que es esleker, ¿cómo se llama? Para La gasolina Oye no mames que este cabron que vino asi Con un foco asi wey no mames Esta idiota Oye que le esta fallando el vestido A esto Si se la de esto wey Si se la de esto wey Se miraron a las manos asi ¿Vale? La def Cinema ¿Para nosotros no hay algo? ¡Bueno pues! No, lo que tenemos nosotros es que tenemos la... no el don, sino la facilidad de prevenir el involucro. Y al reaccionar rápido, tener el sistema que se le dice eso, manejo ofensivo. No, no, no. ¿Ofensivo o defensivo? No, ahí es. ¿Qué tienen? ¿Cómo? ¿Cuándo tienen? Se hacen esa moda de... Reflejos. El reflejo, mira. Eso adquieren una manera. ¡Pero es mi tapón! ¡Eso es duro! Yo no creo que dijo. Sí, no es ingeniería. No quiero la risa. No quiero la risa. No quiero la risa. Ay, como si es una risa en de veras. No quiero la risa. No momento. No quiero la risa. Solo por veras. No quiero la risa. No quiero la risa. Gracias.